La verdad que la vivimos con una felicidad plena, acompañándolo a Ángel Causarano, a la doctora Betina, a Gustavo Saenz. Como bien lo decía, Gustavo va a ser el futuro gobernador, así que estamos felices acompañándolo. Necesitamos una mujer en la Intendencia, y eso es importante, necesitamos estar bien representadas. La mujer va a ser histórica en la provincia, así que estamos felices acompañándola a la doctora, acompañándolo a Ángel, para que renueve su banca como concejal. Así que bueno, se vive una fiesta acá, la verdad es que estamos todos muy felices. Y en lo particular, Roxana, porque desde que he conocido tu labor en una de las fundaciones has logrado cosas importantes. ¿Tu rol hoy apunta a ocupar algún cargo en la política? ¿Cuál es tu rol? Bueno, estoy como precandidata concejal, acompañando la lista de Ángel Causarano. La verdad es que, como bien lo decías, el trabajo de la fundación fue un trabajo de mucho andar. Hemos logrado la ley 8.133, estamos por firmar un acuerdo el 6 de septiembre, un acuerdo entre la municipalidad, la Cámara de Diputados, con la doctora Betina, porque a raíz de todo el trabajo que venimos haciendo con la fundación, el laboratorio nos cede 200 aparatos para los chiquitos que no tienen obra social. Y eso es todo gracias al apoyo de la doctora Betina, de Gustavo, del concejal Ángel Causarano, y bueno, el trabajo que venimos haciendo en la fundación. Mucha fe veo que te tenés para lo que van a ser los comicios generales de noviembre y para las pasos acá que se avecinan prácticamente en el primer fin de semana de octubre. ¿Por dónde pasa en el día a día esa fuerza de seguir con esa convicción y notarlos tan convencidos, no solamente a vos, sino a cada uno de los que se hace presente acá? Bueno, yo siempre digo que independientemente del lugar que ocupamos en una lista, lo importante es trabajar para la gente. Como bien ustedes lo saben, vengo haciéndolo hace mucho tiempo. Tenemos mucha fe que va a ser sin lugar a dudas la lista ganadora porque estamos bien representados por el doctor Gustavo Sáenz, la doctora Betina, y como siempre digo, me une a Ángel Causarano y a esta lista, la sensibilidad social, el recorrer los barrios, todos los días salimos, escuchamos a la gente y eso es lo fundamental.